Nacional de la Micro y Pequeña Empresa brindaron capacitaciones a un grupo de emprendedores del municipio de San Francisco Menéndez en Aguachapán. Esto con el objetivo de enseñar buenas prácticas para la comercialización de sus productos y potenciar su economía. Este grupo de emprendedores de San Francisco Menéndez fueron capacitados por CONAMIPE a través de la mesa agropecuaria sobre las buenas prácticas para la comercialización de sus productos. A través de la ayuda de CONAMIPE, en donde ellos están brindando herramientas de comercialización, como lo es el uso de las redes sociales, hoy con el ámbito tecnológico que se está dando, pues se nos capacitó para mover o promocionar nuestros productos en redes sociales a los comerciantes y productores que están participando en lo que es el agromercado. Este importante sector de nuestro país asegura que este tipo de información les permite mantenerse actualizados sobre las nuevas técnicas para ofertar su producción. Muy importante porque así conocemos mucho, digamos, conocer mucho, aprender mucho al negocio justamente, saber atender al cliente, ¿verdad? Es bien importante para nosotros. Además, en esta reunión se programó que para el próximo 24 de junio se llevará a cabo el segundo agromercado en el Cantón Carasucia. Ellos esperan que la población de esta zona sur del departamento de Aguachapán formen parte del proyecto, consumiendo lo que ofrecen y así poder dinamizar la economía local. Desde Canal 5 Carasucia, para Meganoticias 19, Enrique López.